Ya el día 2 de abril se han puesto a disposición los borradores por vía telemática. El calendario ha empezado el día 2 de abril, que es cuando se han puesto a disposición los borradores y datos fiscales. Para los borradores, para las declaraciones empieza el 24 de abril. A partir del día 10 de este mes, el 10 de abril, estará ya disponible el programa Padre. En cuanto a la campaña presencial, el 6 de mayo ya empezaremos a recibir declaraciones en papel en nuestras oficinas. Sin cita previa, vendrán y nosotros recibiremos las declaraciones en papel. Y desde el 13 de mayo, eso sí, con cita previa, que se podrá pedir a partir del 6 también, la cita previa, pues desde el 13 de mayo empezaremos a prestar ya el servicio de asistencia personal para la confección de declaraciones. La gran novedad ya potenciada el año pasado y que continúa este año es la obtención inmediata del borrador a través del servicio RENO, mediante el sistema de obtención del número de referencia, simplemente tecleando el DNI, los apellidos, el móvil y el importe de la casilla 620 de la declaración del año anterior. Este año hemos seguido en la misma línea de potenciar el anticipo de los plazos de declaración para la vía telemática, ampliar el plazo en el que se pueden presentar exclusivamente por vía telemática las declaraciones y retrasar un poco el plazo de las presentaciones normales. Y es que los servicios de asistencia para gestionar cualquier trámite siguen siendo los mismos canales que el año pasado, Internet, teléfono, las propias oficinas y colaboraciones externas como entidades financieras y otros colaboradores sociales. Además, para más información sobre cualquier aspecto de la campaña de la renta del 2012, se puede entrar en la web del fisco www.agenciatributaria.es o llamar por teléfono al 901 200 345 para gestionar el borrador y al 901 335 533 para resolver dudas.